Creo que fue muy pronto para que me olvides Entonces no me querías como me dijiste Todas las noches me duermo pensando y no llego a nada, está pasando Esos recuerdos me están matando, ya con mi vida estás acabando Recuerdo de tu mirada cuando hacías el amor, de tus gemidos y tu respiración Ahora no entiendo como dices que fue un error Aquellas noches desnudos en la cama, que me besabas y decías que me amabas Cuando llorando me pedías que no te dejara Esos recuerdos me están matando, ya con mi vida estás acabando A veces siento volverme loco Con tus recuerdos me consuelo un poco La soledad está muy fría, regresa pronto vida mía Te jura por favor esta herida, estás acabando con mi vida Recuerdo de tu mirada cuando hacías el amor, de tus gemidos y tu respiración Ahora no entiendo como dices que fue un error Aquellas noches desnudos en la cama, que me besabas y decías que me amabas Cuando llorando me pedías que no te dejara Esos recuerdos me están matando, ya con mi vida estás acabando